Conoce historias reales e increíbles en No Me Digas. Así es, historias increíbles. Y es que el mundo en el que vivimos actualmente está lleno de cosas que nos ayudan a que nuestra vida sea mucho más fácil. Antes se lavaba a mano, ahora tenemos una lavadora, por ejemplo. Antes teníamos que calentar la comida en la estufa, ahora lo podemos hacer en el microondas. Antes regañábamos a los hijos para que hicieran la tarea, ahora... No, eso no ha cambiado. Sin embargo, esos elementos que hacen nuestra vida más accesible y placentera han sido posibles porque hubo una persona que los inventó. Y ese es justo el tema del que les voy a platicar el día de hoy, porque los inventores son fascinantes. Esas personas que pasan muchísimas horas de su vida pensando qué cosas nuevas pueden hacer para que las personas logren realizar sus actividades cotidianas de una manera más rápida y sencilla. Ya sea con algún invento mecánico o como últimamente se ha puesto de moda con la tecnología, como lo hizo el inventor M.W. Hulton en Inglaterra, ya que en 1962 presentó al mundo su nuevo invento. Algo que iba a revolucionar la forma en que las personas se transportaban. O por lo menos eso creía él, porque su invento resultó ser poco funcional, aunque muy innovador para su época. ¿Quieren saber cuál era su invento? ¡Sí! Zapatos para caminar sobre el agua. Sí, tal como lo escucha, ¿eh? M.W. Hulton creó unos zapatos que te permitían flotar sobre el agua. Sin embargo, eran poco prácticos ya que estaban unidos y se impulsaban con unos bastones que parecían de esquí. De este modo, sus sueños de ver a la gente caminar sobre el agua se esfumó. Y su invento pasó a la historia como los zapatos acuáticos que se hundieron en el olvido. Esto fue No Me Digas.